Hoy estamos como cada vez que un Papa viaja, se le hace su seguimiento. Y esta vez es el viaje del Papa Francisco a Asia y Oceanía. Es un viaje muy especial, el viaje más largo de todo el pontificado de Francisco. Es un viaje a una región muy alejada. País es el país con más musulmanes del mundo. País como Singapur, por ejemplo, esa ciudad-estado de población china. La región sudeste asiático, India, China, todo muy cerca. Un viaje con un claro mensaje, cuestión de ecología. Lugares que están rodeados de agua con un poco que suba al mar, ya están en problemas. Así que un lugar, lugares muy diversos también, de tribus, de muchas religiones. Un lugar muy especial, no solo por sus cuestiones políticas, para ir rodeando a China, a la India, en este caso. Sino también para ese mensaje de ecumenismo, para ese mensaje de ecologismo. Lugares que peligran con un aumento del nivel del mar. Por eso un viaje muy importante, muy especial, del Papa Francisco. Comencemos. Y aquí tenemos el viaje del Papa Francisco a Asia y Oceanía. Aquí veremos un resumen del programa que ha hecho el Papa a todos estos lugares. Este viaje tan largo que ha hecho por estos cuatro países. Más de 32.000 kilómetros sobre el mar. Aquí es donde el Papa Francisco se dirigirá en el sudeste asiático y Oceanía. Aquí vemos un poco los viajes, las rutas que ha tomado desde Italia, primero a Jakarta, a Indonesia. Y luego todos sus movimientos. Han sido muchas horas de avión. Inclusive aquí en Papua Guinea, de una punta a la otra. Bueno, aquí vemos horas y horas de viaje sobre todas estas regiones y su vuelta de Singapur a Roma. El Papa Francisco se va del Vaticano y viaja al continente menos pensado. La visita del Papa Francisco del 2 al 13 de septiembre a Indonesia, Papua, Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur tiene el foco puesto en el cuidado del medio ambiente y en el desarrollo de la tecnología. El Papa apuntando al Vaticano, apuntando a Asia. Pensemos una cosa. Si miramos un mapa y vemos la región por donde ha estado, hay dos grandes potencias, dos gigantescas potencias muy cerca. China e India. El Papa Francisco emprende el viaje más largo y complejo de su pontificado al visitar Indonesia, Timor Oriental, Papua, Nueva Guinea y Singapur del 2 al 13 de septiembre con el objetivo de realizar el diálogo con el Islam, apoyar a las pequeñas comunidades católicas y a los misioneros y poner la atención en las drásticas consecuencias del cambio climático. Claro, pensemos que son regiones todas rodeadas de mar. Si te dicen que sube un poquito, unos pocos metros el mar, bueno, muchos de estos países tendrán un grave pero grave problema. A sus 87 años, y ya más cerca de los 88, y con problemas de movilidad que le obligan a usar una silla de ruedas, el Papa regresa a Asia, el continente de la esperanza para la Iglesia Católica, y será el tercer Papa que visita Indonesia después de Pablo VI en 1970 y Juan Pablo II en 1989. El continente de la esperanza. ¿De la esperanza para quién? Visitará el pequeño Timor Oriental, el país de mayoría católico, independiente desde hace apenas 20 años, pero marcado aún por la herencia de un sangriento conflicto. Se trasladará a la remota Papúa-Nueva Guinea, tierra de misioneros y por primera vez pisará Oceanía y la ciudad-estado de Singapur, encrucijada de la economía mundial y también una nueva oportunidad de acercamiento a China. El túnel de la amistad con el Islam. Indonesia, el país de mayoría musulmana más poblado del mundo, con un 86,7 de una población de 277 millones, pero también, aunque los católicos son una minoría, solo el 2,9 con sus 8 millones, son la segunda población cristiana más grande del sudeste asiático, después de Filipinas y la tercera de Asia tras Filipinas y China. Sí, es el país con más musulmanes del mundo, pero mucha población, con lo cual, aunque sea minoría y una minoría pequeña en porcentaje, los católicos son 8 millones de personas. Por ello, además de los obligatorios actos protocolarios con las utilidades del país, el principal evento de su etapa en Jakarta será la reunión interreligiosa en la mezquita Itziklal de la capital, a la que se espera que asistan líderes de las seis religiones de Indonesia, que están oficialmente reconocidas y protegidas. Islam, catolicismo, protestantismo, budismo, hinduismo y confucianismo. Bueno, tenemos seis religiones oficiales. Es un país muy diverso. Sí, y son muchísimas islas. Es decir, Indonesia son quizás más de mil islas. En este acto, aunque no se sabe si Francisco lo recorrerá, se inaugurará el llamado Túnel de la Amistad, un paso subterráneo que conecta a la Catedral Católica de Nuestra Señora de la Asunción con la mezquita Itziklal, que es la más grande del sudeste asiático y firmará un documento conjunto sobre cuestiones humanitarias de tolerancia y medioambiental. Es decir, un túnel que conecta a la Iglesia Católica con la mezquita. Bueno, esto ya es casi un puente, pero por debajo. Sigue siendo la línea del papado. Es el pontífice máximo, el que tiene puentes, el constructor de puentes. Las islas que se hunden, la presencia del Papa en Jakarta y posteriormente en la frágil Papúa, Nueva Guinea, también servirá para poner el acento sobre los efectos del cambio climático. La situación en Jakarta, en la denominada la ciudad que se hunde, con una parte de la ciudad incluso por debajo del nivel del mar y donde el hundimiento del suelo también es motivo de preocupación, alcanzando hasta 20 centímetros por año en algunas zonas y todo agravado por el alzamiento de los mares debido al cambio climático, ha obligado al gobierno a trasladar la capital a Nusantara. Sí, sí, la situación preocupante. Y un poco de deshielo en según qué lugar, sube un poco el mar y muchas de estas islas podrán quedar bajo el agua. Francisco también lanzará la alarma en Papúa, Nueva Guinea, que alberga una extraordinaria biodiversidad que se ve amenazada por las catástrofes ambientales aumentadas por la crisis climática, las actividades mineras indiscriminadas y la deforestación incontrolada. Además, las islas del país están expuestas al aumento del nivel del mar. Claro, todo este alarmismo con el tema del cambio climático, con el aumento del mar, el deshielo de los polos y qué mejor lugar para llevar este mensaje que a este tipo de países. La cercanía a las pequeñas y más alejadas comunidades católicas. En su deseo de viajar a las periferias del mundo, Francisco viajará a la periferia de la periferia. Al viajar a Bánimo, una localidad remota en la selva de Papúa, Nueva Guinea, donde los 9 millones de habitantes son cristianos casi en su totalidad, pero sólo alrededor del 25% son católicos. Muchos cristianos ahí. Un país donde la Iglesia Católica está presente desde hace 150 años, gestiona el 25% de los centros educativos y sanitarios del país y donde los misioneros se enfrentan enormes dificultades debido al territorio y la cerca de mil tribus diferentes y más de 800 idiomas. O sea, aquí en Papúa, Nueva Guinea. Son lugares muy ligados, bueno, este por ejemplo, y como igual que Singapur, muy ligados a la corona británica. Francisco será el segundo papa que visite Timor Oriental después de Juan Pablo II en 1989, pero el primero desde que el país obtuvo su independencia de Indonesia en 2002. En la ex-colonia portuguesa, alrededor del 98,3% de su población, de 1,34 millones, es católica, después que una ley impuesta por Indonesia obligase a las personas a elegir una religión. Un país, bueno, colonia portuguesa durante mucho tiempo, por eso de mayoría católica, es un país muy pobre, muy pequeño, poca población, pero de mayoría católica. Dominado por un tiempo por Indonesia, pero al final se logró independizar. La última parada será Singapur, una etapa en la que el papa de nuevo se acerca a la anhelada China, uno de los países más ricos del mundo, se refiere a Singapur, y donde existe aún la pena de muerte, temas que Francisco tendrá en cuenta en sus discursos. Si Singapur, igual que Malasia, igual que Hong Kong, igual que muchos de estos lugares de herencia británica, claro, tiene su parte, si se quiere, positiva, en que han sido países muy prósperos, son países muy ricos, con una economía financiera muy fuerte. Claro, son lugares bastante occidentales dentro de lo que es el mundo asiático. Hay gente que discutirá, y bueno, irá, no, pero no todo es bueno de los anglos. No, por supuesto que no todo es bueno de los anglos, pero tampoco todo es malo de los anglos. También han hecho cosas muy beneficiosas para el mundo, empezando por la Reforma Protestante. El Papa Francisco ora ante la Virgen María por el viaje más largo de su pontificado. Como siempre, el Papa Francisco se va ahí, ¿dónde? En la Salus Populis Romano, la protectora del pueblo romano. Sí, cuando antes de cada viaje, y luego al regresar, se encomienda a la gran protectora de Roma. El viaje más largo del pontificado del Papa Francisco, sí, como 12 días creo en total, no sé si 11 de neto, pero como 12 días en total, y a sus casi 88 años. Realmente, de algún lugar saca la fuerza este hombre, en sillas, ruedas y todo, con un pulmón, pero, bueno, tiene ayuda, y además tiene una motivación muy grande esta gente también, aunque sea para el mal, pero la tienen. Inició el viaje apostólico más largo del pontificado del Papa Francisco. Y aquí vamos a ver fotos, bueno, como siempre con la gente, con el pueblo, con los trabajadores, no solo está con los ricos, con los altos mandatarios, él está con todos, con los de arriba, con los del medio, con los de abajo, y con los de más abajo también. Saludo a algunas personas sin hogar, por ejemplo, el Papa Francisco llega a Indonesia, el país con más musulmanes del mundo. Sí, sí. Y veremos cómo es recibido, por supuesto, en la silla de ruedas. Dice, el Papa Francisco llegó a Jakarta para promover la fe, la fraternidad y la compasión. Aquí vemos la recepción oficial, gente vestida con su, bueno, su indumentaria tradicional, típica, las actividades del Papa en Indonesia, nunca falta la gente que se abalanza para poder besarle la mano, especialmente el anillo. Sabemos que el Papa siempre ha sido muy reacio a esta cuestión, especialmente de los poderosos, él no quiere que le besen el anillo, trata de dar esa imagen de humildad, pero cada vez más poniendo la bota del papado encima de todos. Aquí lo vemos saludando. Claro, no se ve el volante, te parece como si estaría conduciendo, quizás seguramente el volante está del otro lado. No creo que el Papa esté conduciendo un coche. Primera visita del Papa, primera cita del Papa dedicada a los huérfanos y refugiados, como siempre, a las periferias, esa, bueno, como buen jesuita, la teología de la liberación, una iglesia pobre para los pobres, esa teología a partir de los pobres, la preferencia hacia los pobres. Eso que es tan marcado, digamos, ese movimiento de bases del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX en el catolicismo. Su encuentro con un grupo de pobres, sí, suena un poco, no, mira, estoy con un pobre, uy, mira un pobre, ¿no? Se junta con los pobres. Bueno, refugiados y supervivientes de naufragios, una caricia para los huérfanos, como siempre, y vemos las monjas, que seguramente muchas de ellas, digo muchas o algunas, porque también las hay que son muy oscuras, cuando uno ve lo que pasa en los monasterios, tanto de hombres como de mujeres, hay cosas terribles, pero siempre hay gente que lo hace de corazón, que creen que está en el lugar correcto y si supieran realmente quién representa este papa, pues se les borraría la sonrisa seguro. Aquí lo vemos con gente musulmana, una mujer de Afganistán, también, esta atracción que genera el papa. Una, es decir, por ejemplo, va un líder musulmán a ámbitos de otras religiones y la gente no se abalanza para verlo y los mandatarios no se esfuerzan a más no poder para sacarse la foto inclusive con él. Está bien, el papa no es solo un líder religioso, es un líder de Estado, pero muchas visitas son puramente pastorales, digamos, de ámbito religioso, según lo que dicen. Hay que ver lo que hacen cuando se juntan con los presidentes y con la gente de la élite del poder. Pero todos son atraídos al papa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa atracción, ese magnetismo igual ante la gente que no profesa la religión católica ni cristiana y que inclusive pueden tener grandes prejuicios hacia el cristianismo y especialmente hacia el cotolicismo, pero luego el papa está adelante y caen a sus pies? ¿Qué es lo que tiene el papa? Pues lo que tiene es una unción. El papa tiene una gran unción espiritual. ¿De quién? ¿De Dios? Por supuesto que no. Pero eso genera una atracción. Recuerdo una anécdota de un pastor adventista que estaba con su mujer en el Vaticano, si no recuerdo fue con Benedicto XVI y estaba el papa que venía en un cordón y venía creo que a pie y dicen que ellos estaban ahí cerca de la cuerda y el papa iba caminando, no iba salvando a la gente, pero dice que cuando estaba cerca de ellas se giró y fue directamente a la mujer del pastor y le puso la mano para que le bese el anillo. Y la mujer decía que ella sintió como una fuerza inclinarse y entonces se echó para atrás porque ellos sabían muy bien quién es el papa. No eran de estos adventistas que esta nueva moda adventista de que el papa es bueno de que eso es cosa del pasado, no, 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 ellos tenían muy claro pero había una fuerza de atracción hacia él tremenda. Sí, sí, es el ungido de Satanás. El papa Francisco lamenta que algunos prefieran tener un gato o un perro pequeño y no un niño. Esto no está bien. Bueno, el papa denunciando o criticando estas políticas de natalidad especialmente occidentales que ellos acaso no la han promovido para hacer también este recambio poblacional, esto de traer gente de otros países porque aquí ya no hay jóvenes, porque aquí no hay futuro, pero luego lo denuncia públicamente. Bueno, aquí vemos fotos también de su llegada, lo que decíamos como el papa donde va es siempre la gran estrella. Aquí lo vemos también, más fotos aquí en Indonesia con el presidente de Indonesia, por ejemplo, todos quieren estar junto al papa. Dice, el santo padre también destacó que unidad de multiplicidad, justicia social, bendición divina. Aquí vemos los tres principios que, digamos, marcaban este viaje. era la fe, la fraternidad y la bendición de Dios. Son principios contenidos en la constitución de Indonesia y señaló que aquellos que se corresponden muy bien con el lema de mi visita a Indonesia, fe, fraternidad y compasión, la bendición de Dios. Pero la fraternidad que es justicia social, fratelli tutti, ese plan, la cuestión política, sociopolítica, también económica de esta agenda papal, de este nuevo orden mundial. El Papa Francisco advierte sobre tendencias que obstaculizan el desarrollo de la fraternidad universal, justicia social. Y cuando hablamos de justicia social hablamos de control, hablamos de dictadura, de totalitarismo, hablamos de eso, de, digamos, esa imposición católica, esa doctrina católica, social, al mundo entero. Los nacimientos, la riqueza más grande que un país tiene. Leeremos un poco, dice, al abordar las muchas situaciones en las que falta un efectivo compromiso de amplias miras para construir la justicia social, el Papa Francisco criticó que una parte considerable de la humanidad queda relegada al margen, desprovista de los medios adecuados para una existencia digna y sin defensas para afrontar los graves y crecientes desequilibrios sociales causantes de grandes y graves conflictos. ¿Cuál es la solución? La justicia social. Algo que ha incluido el adventismo también en su agenda. Sí, sí, en los últimos encuentros de la Conferencia General han incluido la justicia social. ¿Quieren más dudas sobre el tema ecuménico? ¿A quién están siguiendo? ¿Quién es el líder hoy de la institución adventista? Pues aquí está, este hombre de blanco. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Con una ley de muerte? Con una ley de muerte. Evitar el nacimiento, evitar la riqueza más grande que un país tiene, los nacimientos, señaló. Es decir, está denunciando el aborto y lo ha hecho de manera muy directa. Destacando la situación de Indonesia, el Santo Padre señaló que su país tiene familias de tres, cuatro, cinco hijos que van adelante. Continúen así, es un ejemplo para todos los países. Bueno, sí, los países musulmanes, mientras los países cristianos van dejando de tener hijos, los países musulmanes o las familias musulmanes cada vez tienen más. Y así se está haciendo lo que muchos llaman también el gran reemplazo. Aunque es algo que tal vez esto nos hace reír, dijo, hay quienes pueden preferir tener un gato, un perro pequeño y no un niño. Esto no está bien. Luego señaló que en otros contextos hay personas que consideran que pueden o deben prescindir de la búsqueda de la bendición de Dios, juzgándola superflua para el ser humano y para la sociedad civil. Se piensa que estos deberían promoverse con sus propias fuerzas. Sin embargo, al hacerlo se encuentran a menudo con la frustración y el fracaso, señaló. Y a la inversa, hay casos en los que la fe en Dios se coloca continuamente en primer plano, pero a menudo, lamentablemente, para ser manipulada y servir no para construir la paz, la comunión, el diálogo, el respeto, la colaboración y la fraternidad, sino para fomentar las divisiones y aumentar el odio, dijo. Y quién más lo sabe que él mismo. El Papa Francisco recuerda las palabras de San Juan Pablo II para Indonesia. Sí, Juan Pablo II, por supuesto, ¿en dónde no ha estado? ¿En qué país no ha estado Juan Pablo II? Muy pocos. Hacia el final de su mensaje, el Papa Francisco recordó a las autoridades y a la sociedad civil que opus justitiae pax, la paz es fruto de la justicia. La paz es fruto de la justicia. ¿Se equivoca? Es verdad. Si no hay justicia, no hay paz. ¿Y qué decía Ellen White? La justicia es fruto del amor. Y luego, la paz. ¿Qué paz? Pues, la paz romana. ¿O será ya la paz de Jerusalén la que impondrán ellos? Bueno, la bendición de Dios, obviamente, a Indonesia. El Papa se reunió con los jesuitas de Indonesia. Spadaro, una compañía joven. Aquí los vemos. Hubo, bueno, con muchos, luego con menos y luego con muchísimos menos. Seguramente no con todos hablaba lo mismo. Primero con 200, luego también se reunió con 40. aquí vemos cómo siempre el Papa se reúne con los suyos. Preguntas, respuestas, confidencias y bromas. Nunca faltan las bromas cuando está el Papa Francisco. Ese ha sido un cambio radical que ha hecho el papado. Antes siempre los papás eran muy serios y ya, bueno, como que se necesitaba un cambio en esa imagen también del papado. Los temas del diálogo, la inculturación, el discernimiento y la oración, una agenda apretada, la importancia de los jóvenes, el aporte de los cristianos, una mirada a la realidad y la búsqueda del futuro. De todo el encuentro, el primero de los tres con la Compañía de Jesús previstos durante el viaje, los otros dos se celebrarán en Dili y Singapur, lo que más impresionó al Padre Antonio Espadaro fue la mirada de Francisco. Tanto en la reunión de esta mañana como en las otras que hemos tenido hasta ahora, el Papa Francisco ve una posibilidad en esta tierra, la posibilidad que hemos tenido hasta ahora, no, perdón, la posibilidad de armonía dentro de un contexto pluralista. Incluso el presidente habló hoy de armonía y pluralismo. Creo que aquí hay una esperanza para un futuro tan amenazado, en un momento en que el mundo está dividido y fracturado. Por eso los ojos del Papa están muy abiertos a la realidad y a la búsqueda de un futuro. Un futuro en Asia. El papado está poniendo su atención, sus ojos inclinándose hacia Asia, sí. ¿Por qué? Bueno, sabemos lo que implicarán Asia en la profecía final. Pensemos en los reyes del oriente, nada más, que se enfrentarán en el Armagedón hacia Occidente. Hablamos de China, hablamos de India, bueno, militarmente Corea del Norte, por supuesto, pero China e India, esos dos grandes colosos, pues hacia ahí están las miradas del papado. Viaje a Asia, entre los regalos de Francisco, una medalla que habla a Oriente. Sí, como siempre hacen regalos y aquí vemos la medalla, no una moneda, es parecido, un poco más grande, pero vemos el reverso, como siempre una de plata y una de bronce, símbolos de los cuatro lugares, de estos cuatro países donde ha ido y en el centro, por supuesto, la madre con el niño. Esto no falla, porque ¿en qué país no está esta imagen de la madre con el niño? Desde antiguo, antiguo. Aquí hay un... Es realmente muy interesante, para el que le interesan cosas, cuestiones de cultura, es muy interesante lo que se cuenta en esto sobre la historia de cómo se hacen estas medallas, las monedas, de, por ejemplo, que antes se ponían las imágenes del personaje de perfil, pero eso es muy frío y se ha ido cambiando luego a tres cuartos y ahora de frente y generalmente sonriendo. Aquí vemos, por ejemplo, del 2013, ya no total perfil de tres cuartos, pero ahora ya directamente de frente y generalmente sonriendo. Esto de la sonrisa empezó mucho con Kennedy, por ejemplo. Antes siempre recordamos todos muy serios, pero uno ve las imágenes de John Fitzgerald Kennedy y salía ya no solo sonriendo, a veces riendo a carcajadas. Fue un gran cambio. A veces simplemente el escudo papal, pero es muy interesante realmente la nota, no es nada, bueno, imprescindible, pero por eso la dejamos. La diferencia entre una medalla y una moneda, aquí vemos, bueno, también la de la visita a Canadá, aquí ya no vemos la madre con el niño, vemos la madre con la hija, Santa Ana y María, porque en Canadá esa iglesia grande tan importante a Santa Ana, una joven Santa Ana para Canadá, por ejemplo, aquí vemos no ya la imagen del papa en el reverso, sino por ejemplo su escudo, bueno, es muy interesante el artículo. El papa en Indonesia, unidad en la multiplicidad, justicia social, bendición divina. Aquí vemos lo que para él en este viaje es fe, fraternidad y compasión, unidad en la diversidad, ecumenismo, justicia social, su plan sociopolítico y la bendición divina, lo que él habla de la compasión. Ante una vasta platea, Francisco aboga por la defensa del sabio y delicado equilibrio que sostiene la unidad en el archipílogo indonesio. No obstante, la multiplicidad de culturas y las diferentes visiones ideológicas, aunque no faltan las insidias de la intolerancia, la violencia, el terrorismo y la pobreza, está a todos y en especial a la política favorecer la paz, la justicia social, vencer los desequilibrios y promover el diálogo, incluso el interreligioso. Sí, porque generalmente cuando se habla de ecumenismo se habla de el diálogo entre confesiones cristianas. Luego cuando ya hablamos del diálogo, de la cuestión entre otras religiones es la cuestión interreligiosa, ya llamaríamos ecumenismo interreligioso. El Papa centra su primer discurso en Indonesia en la convivencia pacífica de la multiplicidad de culturas, lenguas, etnias y religiones que habitan el archipiélago más grande del mundo. Claro, pensemos que más allá de un montón de religiones hay un montón de lenguas, de culturas, de etnias, son lugares muy pero muy diversos y claro, aunarlos a todos, unificarlos no es una tarea fácil, pero el papado se está ocupando y luego ya cuando lo haga más directamente el mismísimo Satanás pues la cosa ya se empezará a lograr esa cohesión tan deseada. Así como el océano es el elemento natural que une todas las islas indonesias, afirma Francisco, el respeto mutuo de las particularidades de todos los grupos humanos que las componen es el hilo conductor que hace que el pueblo indonesio se mantenga unido y se sienta orgulloso. Cada uno con lo suyo pero hay ciertas cosas que tienen que estar sí o sí en común. Cerca de 300 personas entre autoridades políticas y religiosas, el cuerpo diplomático, emprendedores y representantes de la sociedad civil y de la cultura en Yakarta asistieron a la apertura del 45º viaje apostólico del Papa Francisco a Asia y Oceanía. Ya, 45 viajes. Claro, no va a llegar seguramente a la cifra de Juan Pablo II que fueron ciento y largos, pero realmente muchos. Una hora antes, hacia las 9.30 hora local, el pontífice llegó a Palacio Presidencial Istana Merdeca donde fue recibido por el presidente Yoko Widodo. Juntos apreciaron una danza típica interpretada por niños y siguieron los protocolos de honor con la interpretación de los himnos de Indonesia y el Vaticano. Poco después, en la sala de conferencias, perdón, en la sala de credenciales y tras firmar el libro de honor, Francisco mantuvo el acostumbrado encuentro privado con el mandatario indonesio antes de dirigirse a la variopinta platea en el cercano Palacio de Istana Negara. Bueno, como siempre tiene en su reunión privada porque el Papa es un jefe de Estado y tiene que ir tejiendo su telaraña también. Vineka, Tungal, Ika. ¿Y esto qué quiere decir? Unidad en la diversidad. El significado de Vineka Tungalika. Lema nacional indonesio que expresa la realidad multiforme de pueblos que son diversos pero que firmemente integrados en una sola nación inspira las palabras del Santo Padre que describe Indonesia, su gente y biodiversidad como un magnífico mosaico en el que cada pieza forma una obra original y preciosa. Sí, para la propaganda ecuménica del papado le viene muy bien todo este viaje en este tipo de países tan diversos. La armonía en el respeto a las diferencias se logra cuando cada opinión particular tiene en cuenta las necesidades que son comunes y cuando cada etnia y confesión religiosa actúa con espíritu de fraternidad persiguiendo el noble objetivo de servir al bien de todos afirma Francisco. no sin antes recordar que ser conscientes de la propia contribución y solidaridad son la base agrega para buscar evitar la polarización de las diferencias y transformar la confrontación en colaboración. sabemos que también en estos países hay cuestiones de terrorismo de luchas entre también etnias clases religiones pero el papa llega ahí hablando de paz veremos qué pasa cuando se va ahora para Indonesia y para estos lugares. este sabio y delicado equilibrio entre la multiplicidad de culturas las diferentes visiones ideológicas y las razones que fundamentan la unidad debe ser defendido continuamente contra cualquier desajuste advierte el santo padre en especial por la política para alcanzar la equidad el respeto de los derechos fundamentales el desarrollo sostenible y la paz el diálogo interreligioso para vencer la intolerancia en un país mayoritariamente musulmán Francisco manifiesta que para favorecer una armonía pacífica y constructiva que garantice la paz y unifique los esfuerzos para vencer los desequilibrios y bolsas de miseria que aún persisten en algunas zonas del país la iglesia católica desea incrementar el diálogo interreligioso asegura Francisco en efecto eliminar los prejuicios y fomentar un clima de respeto y de confianza mutua son para el papa factores imprescindibles para afrontar retos como los del extremismo y la intolerancia que tergiversando la religión y vaya que ellos sabrán de eso intentan imponerse sirviéndose del engaño y la violencia realmente hay que tener la cara muy dura para decir esto siendo un papa pero obviamente que la cara la tienen muy dura y más no tiene yo realmente uno cree uno cree que les gusta la mentira la Biblia habla de aquellos que aman y practican la mentira aman ellos les gusta el engaño lo disfrutan como ya les gusta el mismo diablo y la iglesia católica insiste Francisco se pone al servicio del bien común en cooperación con las instituciones públicas y la sociedad civil para estimular la formación de un tejido social más equilibrado un tejido social más equilibrado y eso es lo que el papa va haciendo en su plan de justicia social va tejiendo esa telaraña por el mundo entero y que lo va haciendo lo va haciendo indudablemente los obstáculos de la fraternidad el santo padre se refirió a la particular referencia que tanto la constitución de 1945 como la ley fundamental de Indonesia hacen a Dios todopoderoso y a la necesidad de que su bendición descienda sobre el naciente estado de Indonesia unidad en la multiplicidad justicia social bendición divina observa el papa son los principios fundamentales destinados a inspirar y guiar la construcción de la nación sin embargo advierte sobre las tendencias que hoy obstaculizan el desarrollo de la fraternidad como los conflictos violentos que a menudo son el resultado de la falta de respeto mutuo del deseo intolerante de hacer prevalecer a toda costa los propios intereses posición o visión causando un sufrimiento interminable para comunidades enteras y da lugar a auténticas guerras sangrientas seguro que ellos no tienen nada que ver porque llevamos ya unos cuantos siglos que casi no hay movimiento armado revoluciones y cuestiones de estas donde ellos no estén por detrás en este contexto Francisco sostiene que a menudo las tensiones violentas que surgen en el interior de los mismos estados son el intento de los que detentan el poder de uniformarlo todo de eso saben muy bien también imponiendo su visión incluso en asuntos que competen a cada individuo o grupo en autonomía y añade que a pesar de las persuasivas declaraciones políticas falta un efectivo compromiso para construir una verdadera justicia social una fe en Dios sin manipulaciones o divisiones retomando el tema de la bendición de Dios presente en los sendos documentos de la nación el pontífice indica que así como muchas personas la consideran superflua para la promoción del ser humano y para la sociedad civil hay casos en que la fe en Dios se coloca en primer plano lamentablemente para ser manipulada y servir no para construir la paz la comunión el diálogo el respeto la colaboración y la fraternidad sino para fomentar las divisiones y aumentar el odio al respecto el santo padre hizo suyas las palabras que Juan Pablo II pronunció durante su visita a este mismo palacio en 1989 en las que habló de la legítima pluralidad el respeto a los derechos humanos y políticos y de la unidad nacional basada en la tolerancia y respeto a los demás ¿alguien cree que él simplemente aprovecha ciertas cosas que ha dicho Juan Pablo II Benedicto algún otro papa y lo utiliza para su propia agenda? ¿realmente no se dan cuenta que están siguiendo la misma agenda? si algunos dirán sí, sí porque desde el concilio Vaticano II se metieron los mazones y ¿y antes qué? realmente no es exactamente la misma agenda el mismo objetivo el del papado solamente tuvo que cambiar cosas porque hubo una manera de llegar a su objetivo que ya le fue imposible por eso hubo que dejar algo viejo para entrar a una nueva a un nuevo camino y eso fue el concilio Vaticano II se habían agotado ya las posibilidades de ese viejo orden ¿para qué? para dominar el mundo desde Jerusalén pero el objetivo sigue siendo el mismo poner el trono de Satanás en ese lugar para que ese para que el mismo dueño del trono Satanás como si fuera Cristo pueda descender que Dios bendiga a Indonesia el papa concluye su discurso manifestando su deseo de que todos en su quehacer cotidiano sepan inspirarse en estos principios y hacerlos efectivos en el desempeño ordinario de sus respectivas funciones y así como inició su discurso agradeciendo la acogida del presidente Windodo y expresando su deseo de un fructífero servicio al presidente electo Prabowo Subianto el papa bendijo al pueblo indonesio que Dios bendiga a Indonesia con la paz para un futuro lleno de esperanza y que Dios los bendiga a todos decíamos el papa tiene la gran unción satánica que pasa cuando bendice que es lo que realmente hace podríamos decir que maldice el papa a jóvenes de escolas si ya sabemos escolas ocurrentes no a la guerra discutir entre amigos hace crecer en la última cita de su segundo día en Jakarta Francisco visitó e inauguró la nueva sede del movimiento escolas ocurrentes en la casa de la juventud Gra Pemuda la primera en el sudeste asiático el pontífice habló con tres jóvenes sobre la armonía y la paz y completó la obra colectiva del poliedro del corazón realizada por más de 1500 jóvenes indonesios si luego veremos alguna foto de este poliedro del corazón esta figura geométrica que han hecho estos jóvenes hacer la guerra entre nosotros es siempre una derrota en cambio discutir nos hace crecer este es el corazón del mensaje del papa a los jóvenes en la última etapa de su segundo día en Jakarta en Jakarta la visita a la casa de la juventud Gra Pemuda la nueva y primera sede del movimiento escolas ocurrentes en el sudeste asiático su visita es una celebración de la educación inclusiva que enseña que las diferencias no son algo malo sino una belleza única bueno depende qué diferencias como le dice al papa en su testimonio Cristine una joven Cristine una joven que ya sufrió acoso escolar fiesta de Francisco confrontando a los jóvenes sobre la armonía y el diálogo fiesta de la educación artesanal del movimiento lanzado en 2013 por el mismo papa Francisco con metodologías innovadoras que incorporan la tecnología el deporte y las artes ahí tenemos el poliedro ahí vamos viendo un poco de qué se trata la cuestión el poliedro del corazón completado por el papa un mosaico de emociones bien representado por el poliedro del corazón la nueva obra de arte colectiva del movimiento una estructura realizada con materiales naturales tejidos y reciclados y llena de objetos personales por más de 1500 jóvenes y que Francisco completa con su mensaje con su mensaje antes de partir el pontífice llega cuando el sol ya se ha puesto poco después de las 18 horas de Indonesia las 13 de la una de la tarde en Italia o la una de mediodía a la casa de la juventud recorriendo en silla de ruedas los 600 metros que la separan de la catedral una distancia considerable para ir en silla de ruedas a lo largo del recorrido le acompañan el presidente de escolas ocurrentes José María del Corral y algunos miembros del movimiento y es saludado festivamente por un centenar de niños del arquidiócesis de Yacarta pero segundamente el papa no va moviendo en las ruedas como tanto lo tiene que hacer la visita a la casa de la juventud en el patio es recibido por dos niños que le ofrecen un regalo mientras los demás entonan una canción siempre el papa lo vemos este papa especialmente rodeado de niños dejad que los niños vengan a mí dijo alguien acompañados por la orquesta de gente muy joven y también los jóvenes es un papa que ha apuntado grandemente a los niños y a los jóvenes pero también ha hablado mucho de los ancianos es decir realmente se ha dado un vuelco un lavado de cara a la iglesia acercándose en todos los sentidos lo que él llama la periferia los más desatendidos siendo la voz de los que no tienen voz como dijo un famoso obispo en El Salvador que sí le metieron un tiro en el altar dice acompañado por gente muy joven donde destacan los bonang instrumentos musicales indonesios utilizados en el gamelán jabanés y compuestos por un conjunto de pequeños gongs recordamos cuando se habló de gongs que un día sonarán las campanas y los gongs en todo el mundo ¿por qué? ¿se sentará alguien alguien será coronado el dueño del trono? claro para esto todavía nos queda ¿cuánto? no mucho ¿seis años? parecidos a ollas colocados sobre cuerdas en un marco de madera el papa llega a la sala San Matías y Santadeo en el tercer piso donde se reúne con los participantes en el proyecto Escolas Aldeas una película sobre la otra gran obra simbólica de Escolas el larguísimo mural realizado por Francisco en Cascais durante la jornada mundial de la juventud de Lisboa de 2023 después lo acompañan a la sala San Jacob para una reunión privada con la junta de Escolas Ocurrentes sí es verdad que lo de la jornada mundial de la juventud ya tiene décadas fueran estos objetivos estos cambios del papado después del concilio Vaticano II pero realmente este papa lo está llevando a su máxima expresión el testimonio de Ana una profesora musulmana en la gran sala detrás de su silla la pared está llena de plantas de mangle símbolo de la defensa del ecosistema el manglar esa planta que crece donde se juntan el agua salada y el agua dulce el papa escucha atentamente el primer testimonio de Ana voluntaria de Escolas voluntaria Escolas y musulmana profesora y madre con un velo cubriéndole la cabeza profesora universitaria pero también locutora de radio cuenta que ella musulmana llegó a Escolas porque ama la educación se emociona porque hoy desde la catedral vio la mezquita donde aprendió esa tolerancia que luego encontró en el movimiento y hoy concluye Escolas es para mí una casa en constante evolución un campo donde los jóvenes crecen como flores claro ella como musulmana seguramente verá que en el mundo islámico que alguna vez fue muy luminoso en cuestiones de ciencias de artes de educación llevamos unas cuantas décadas donde hubo un cambio hacia un oscurantismo inclusive países que eran muy liberales ahora pues las mujeres tapadas han llegado sus revoluciones sus ayatolás sus imanes y hubo un cambio muy fuerte hacia un oscurantismo hacia un fundamentalismo religioso seguramente a alguien y a este señor de blanco o a estos señores de blanco le interesaba mucho que así sea el diálogo con el joven Brian el jovencísimo Brian con la camiseta blanca de Escolas destaca que en el movimiento nos sentimos cómodos unos con otros todos tenemos amigos con otras religiones o creencias y explica que muchos contaron sus experiencias negativas la discriminación el ciberacoso y el agradar a la gente que nos hace fingir sin mirar las diferencias sin determinar quién tiene razón y quién no Francisco da las gracias y levanta el pulgar para expresar su ok luego toma el micrófono para decir que ha hablado bien de la concreción de la realidad porque a veces falta la concreción del hacer hay tres cosas lo que pensamos lo que decimos y la realidad que vivimos y existe el riesgo de ser esquizofrénico alguien que piensa una cosa pero hace otra no tiene unidad en cambio la madurez de una persona es pensar hablar y vivir en armonía bueno uno podría decir sí sí amen a eso pero ya sabemos cómo mezclan siempre la verdad con el error al final el espíritu siempre es de engaño por más que digan la verdad la armonía es una comunidad que camina en las diversidades la armonía para mí explica el pontífice es cuando una comunidad camina junta viendo también las diversidades pero caminando juntos de manera justa sin ver las diferencias sociales la paz es armonía aclara y para lograrla hay que seguir estos principios la realidad es superior a la idea la unidad es superior al conflicto y el todo es superior a la parte el bien común fuera la individualidad porque aquí lo que ellos dicen y esto son cuestiones de teología católica es que nadie se salva solo nos salvamos en comunidad el todo es superior a la parte esto es el bien común esto es justicia social o pasas por el aro o tú no tienes justicia no tienes bendición no tienes parte cristín cómo enseñar la paz en un mundo de conflictos por último cristín también con la camiseta blanca de escolas confiesa al papa francisco que ha sufrido acoso escolar y que a menudo las diferencias crean división provocan conflictos y a menudo llevan a la destrucción incluso en las familias pero en el movimiento hemos aprendido que estas diferencias no son un mal sino una belleza única hemos aprendido a unir nuestras diferencias a construir lazos de unidad y a comprender que las diferencias no son un camino de destrucción sino un paso hacia la unidad y pregunta al papa cómo enseñamos la paz en medio de los conflictos que se producen hoy si el papa habla mucho de la belleza de la diversidad del respeto a la diversidad que está muy bien pero nunca enseñan también por qué vino tanta diversidad al mundo nunca enseñan lo que pasó en babel nunca enseñan que antes la humanidad fue creada con un propósito con una lengua con un pensamiento con un sentir era una raza sí todos podemos decir bueno en fondo seguimos siendo una raza sí pero con ramificaciones y por qué vino eso por la apostasía la elección entre la guerra y el insulto y la mano tendida la vida hay que vivirla en las diferencias si todos fuéramos iguales sería un aburrimiento claro el papa en esto no no matiza lo mezcla todo en qué sentido sería un aburrimiento si todos fuéramos iguales sí en cierto sentido sí pero en otro no pero nunca aclara la cuestión nunca aclara de que la gente que hay que tener una sola doctrina eso es lo que Dios quiere que hay cuestiones que tenemos que tener un mismo sentir tener un mismo pensamiento ese es el propósito de Dios pero eso nunca lo aclara le responde Francisco alabando su valentía en las diferencias prosigue puede haber conflicto o diálogo si dos países son diferentes ¿qué hago? diálogo o guerra el deseo de tenerlo todo en la mano hace la guerra la palabra justa es caminar juntos la elección recuerda el pontífice está entre hacer la guerra e insultarse o la política de la mano tendida del abrazo del amor fraterno y avanzar siempre en el diálogo discutiendo pero juntos ya iremos viendo cuanto más poder tenga cómo se van a comportar ellos a veces aclara tenemos que discutir entre nosotros pero discutir como hermanos para avanzar en el camino de la paz hacer la guerra y discutir es malo pero no es malo discutir como amigos y cambiar de idea no lo olvidemos la guerra entre nosotros es siempre una derrota y en cambio discutir entre amigos nos hace crecer ellos dicen que no al proselitismo pero si lo hacen si lo hacen claro que van y habla de esto de discutir de dialogar de que hay gente que tiene que cambiar su manera de pensar para aceptar la agenda papal su doctrina los regalos y la virgen de la ternura en el momento de los regalos el papa recibe unas estolas cocidas y decoradas por jóvenes internos de tres centros penitenciarios que han participado en el proyecto del poliedro y deja como regalo a escolas ocurrentes un ícono de nuestra señora de la ternura la virgen de Korsum llamada popularmente la Korsumskaya que hasta la revolución de octubre se conservaba en la iglesia de la dormición del Kremlin si la revolución de octubre fue la revolución bolchevique del 17 hasta ahí se conservaba en el Kremlin pero bueno ya sabemos lo que pasó con la revolución comunista de Lenin y ahora aquí tienen el ícono bastante lejos el manglar y la bendición para todos al final el pontífice planta simbólicamente un manglar en recuerdo de este histórico encuentro junto con el ministro del medioambiente Lujut y como inicio de un proyecto para el medioambiente y el desarrollo sostenible en el momento de la bendición recuerda que bendecir significa decir bien a todos los demás es desear el bien aquí son de diferentes religiones pero Dios es uno invita a todos a rezar en silencio y a continuación imparte una bendición para todos bueno uno puede desear el bien pero la bendición de Dios solo la puede otorgar Dios o él dice que la otorga a él Dios bendiga a cada uno de ustedes bendiga sus deseos bendiga sus familias bendiga su presente y bendiga su futuro el Papa Francisco abandona la casa de la juventud a las 19.45 oro local no sin antes bendecir cuadros y objetos que le habían preparado un Abraham que le habían preparado en una gran mesa pues bueno siempre este tema de escolas ocurrentes un gran instrumento del papado de estos últimos años realmente el Papa Francisco exhorta a extender las fronteras y advierte no significa ser comunista significa caridad después de reunirse en privado con miembros de la compañía de Jesús en la anunciatura apostólica el Papa Francisco se trasladó a la cartedral de Nuestra Señora de la Asunción de Yakarta para mantener un encuentro con obispos sacerdotes diáconos consagradas seminaristas y catequistas del país un encuentro extendido y familiar con sacerdotes jesuitas otra vez vemos esto pues sí hay uno ahí matándose de risa directamente luego hay que ver cuando se juntan en secreto a ver que tanto se ríen bueno seguramente se reirán de nosotros también bastante aquí vemos un poco más esta gente que nadie los conoce pero vaya que mandan en cada lugar en cada país que se encuentran fieles de Indonesia y otros países reciben al Papa Francisco en la catedral de Yakarta como siempre las flores de por medio ahí los llevan en la silla de rueda las monjas siempre dan un poco de pena cuando las ves tan felices viendo al Papa para ellas es como un sueño cumplido como si verían al mismo Dios y no saben que es como si verían al mismo diablo ojalá un día no solo lo escuchen sino que lo crean testimonios de católicos en el país musulmán más grande del mundo los catequistas son la fuerza de la iglesia estos movimientos de bases es decir la fuerza ya no dice que está en el clero está en quien en la gente de a pie que van y llevan el evangelio pero no es que dice que no hay que hacer proselitismo y que hacen los catequistas enseñan el catecismo católico realmente todo es un engaño todo es una farsa una pantomima lo que el Papa dice pero ellos son los más proselitistas de todos y en el peor sentido de la palabra fe, fraternidad y compasión aquí está el lema del viaje bueno ya hablaba tener compasión no significa ser comunista ¿por qué lo dice? claro a este Papa lo acusan de comunista por acercarse a los pobres por hablar de la inclusividad de la repartición de bienes se lo acusa de ser comunista seguro que comunista no es en Argentina se lo acusaba de ser peronista estos son lo que son y son católicos son jesuitas son católicos y se visten de rojo de blanco de negro de azul de verde o de lo que haga falta pero ellos son lo que son y el comunismo claro que es y ha sido un gran herramienta del jesuitismo pero están por encima de todo eso recuerdos del mensaje de Juan Pablo G II bueno lo que ya hemos visto aquí lo vemos con jóvenes especialmente declaración de Istiklal los creyentes comprometidos en promover la paz y el diálogo leeremos un poco más en el encuentro interreligioso celebrado en la mezquita Istiklal de Yacarta el Papa y el Gran Imán firmaron una declaración conjunta el documento se centra en el compromiso de todos los creyentes contra la violencia y en el papel de las religiones en la promoción de la paz y la armonía vemos que el Papa últimamente cada vez más se lleva muy bien con los líderes islámicos suníes otra cosa son los chiíes pensemos cuando hablamos de chiíes hablamos principalmente de Irán también de Siria ¿cómo están siendo esos países? pues queriendo ser arrasados pero con los suníes que son la mayoría del mundo islámico pues tienen un gran control el enemigo batir son los chiíes nuestro mundo se enfrenta a dos graves crisis la deshumanización y el cambio climático en esta consideración se basa la declaración conjunta de ciclal 2024 documento que el Papa Francisco y el gran imán profesor Nazaruddin Humar firmado este jueves 5 de septiembre en el contexto del encuentro interreligioso en la gran mezquita de Yakarta la declaración señala con amargura que la religión es a menudo instrumentalizada vaya si esta gente lo sabe causando sufrimiento a muchas personas en un mundo cada vez más marcado por la violencia por tanto se reitera que el papel de las religiones debe incluir la promoción y protección de la dignidad de toda vida humana claro ellos aprovechan para hablar de esto a los que van en contra del ecumenismo que están instrumentalizando la religión creando división odios violencia y mañana el día de mañana serán los responsables de que de todo el mal y todos los flagelos del mundo y nuestra dice nuestra casa común no perdón dignidad de toda vida humana y ciertamente no lo contrario al mismo tiempo se denuncia el abuso contra la creación nuestra casa común con consecuencias destructivas como las catástrofes naturales y el calentamiento global que hacen de la crisis medioambiental un obstáculo para la convivencia armoniosa de los pueblos el gran punto de la emergencia climática la respuesta de las religiones a las crisis de nuestro tiempo por lo tanto la declaración indica que respuestas que respuestas pueden dar las religiones mediante un compromiso común a estas graves crisis de nuestro tiempo y señalan que el principio filosófico indonesio de Pankasila puede ofrecer una contribución el papa y el gran imán nos instan a orientar los valores religiosos a la promoción de una cultura de respeto dignidad compasión reconciliación y solidaridad fraterna para superar tanto la deshumanización como la destrucción del medioambiente una tarea particular se lee en el documento recaen los líderes religiosos que deben colaborar por el bien de la humanidad o perteneces a este grupo de unión de religiones de diálogo interreligiosos o no estás colaborando para el bien de la humanidad el diálogo interreligioso debe valorarse cada vez más dado que existe una única familia humana global afirma la declaración conjunta diciclal fijemos no lo que dice la declaración conjunta entre católicos y suníes del país más musulmán con más musulmanes del mundo el diálogo interreligioso debe ser reconocido como una herramienta eficaz para resolver los conflictos locales regionales e internacionales especialmente aquellos causados por el abuso de la religión por tanto el documento concluye con una invitación a todas las personas de buena voluntad a preservar la integridad del ecosistema para transmitir los recursos heredados a las generaciones futuras el papa construir sociedades abiertas que aíslen fundamentalismos peligrosos sigue en su retórica en su discurso contra todo el que no quiera unirse a este ecumenismo global eres fundamentalista eres extremista eres terrorista o te arrepientes o no tienes parte en este mundo en la mezquita más grande de Asia Francisco recuerda que los lugares de culto son espacios de diálogo respeto y convivencia que mirando en profundidad en lo más íntimo el deseo de plenitud en camino hacia Dios nos hace hermanos más allá de las diferencias que dice el Vaticano II y lo siguen reafirmando que todas las religiones tienen luz de Dios que todas las religiones llevan a Dios así que no importa las diferencias secundarias religiosas todos en el fondo todas las religiones buscan lo mismo según él más allá de las diferencias y que los valores comunes a todas las tradiciones religiosas ayudan a la sociedad a erradicar la cultura de la violencia y de la gran indiferencia como reza en la declaración conjunta de Itziklag firmada junto con el gran imán de Indonesia ¿y en qué se unen todas? pues primero de todo la creencia en la inmortal y el alma y luego todavía no todas pero la gran mayoría el tema del domingo el tema del sol el sol la luna las estrellas pero todas al final musulmanes y judíos también claudicaran promover la armonía religiosa para el bien de la humanidad es lo que inspira la declaración conjunta firmada por el Papa Francisco y el gran imán de Indonesia Nazaruddin Umar esta mañana bajo una gran carpa que en este segundo día del 45º viaje apostólico a Asia y Oceanía ve el diálogo interreligioso como protagonista en el país musulmán más poblado del mundo y en el que no faltan la intolerancia del fundamentalismo religioso como en tantas otras partes del mundo contradiciendo los valores comunes a todas las tradiciones religiosas que ayudan a la sociedad a erradicar la cultura de la violencia y de la indiferencia un túnel de luz y concordia aquí vemos esta gran la gran mezquita y la gran catedral unas a otras pueden ser enfrentadas pero ahora unidas el túnel de la amistad un pasaje subterráneo que une la catedral de Nuestra Señora de la Asunción con la mezquita de Isiclán una frente a otra también en la superficie fue el primer lugar de encuentro entre el pontífice y el gran imán antes de llegar a la gran carpa donde ambos firmaron la declaración conjunta de Isiclán y es en este túnel donde Francisco en una breve alocución alude al miedo que naturalmente puede provocar un túnel que sin embargo allí representa amistad concordia y apoyo mutuo que los conduce hacia la luz plena pues ya vemos como en lo profundo sí realmente en lo profundo cada vez más unidos si ya estaban ahora terminan de darse la mano un túnel que los une nosotros creyentes que pertenecemos a diferentes religiones tenemos el rol de ayudar a todos a atravesar el túnel con la mirada dirigida hacia la luz para reconocer al hermano con quien compartir la vida y sostenerse mutuamente dijo el pontífice advirtiendo que a las numerosas señales de amenaza y a los tiempos oscuros debemos contraponer el signo de la fraternidad desde el corán y de la biblia espacios de diálogo el canto de un pasaje del corán por parte de una joven y la lectura del evangelio según san lucas 10 25 al 37 hecha por un sacerdote abrieron el encuentro interreligioso sobre la gran carpa colocada en el exterior de la mezquita sí seguramente los pasajes donde dice que dios no tiene ningún hijo no lo van a leer esos pasajes del corán jamás los van a leer tras las palabras de bienvenida del gran imán y la lectura y firma de la declaración conjunta de ciclal 2024 el papa abordó su reflexión recordando que esa mezquita fue diseñada por el arquitecto Friedrich Silaban un cristiano a demostrar que en la historia indonesia y su cultura los lugares de culto son espacios de diálogo de respeto recíproco de convivencia armonios entre las religiones y las diferentes sensibilidades espirituales tal como lo es como perdón tal como lo es como lo es el túnel de la amistad que comunica la mezquita con la catedral un pasaje que permite un encuentro un diálogo una posibilidad real de encontrarnos sin dejarse llevar por senderos de rigidez y fundamentalismos los animo los animo a continuar por este camino que todos todos juntos cultivando cada uno la propia espiritualidad y practicando la propia religión podamos caminar en la búsqueda de Dios y contribuir a construir sociedades abiertas cimentadas en el respeto recíproco y en el amor mutuo capaces de aislar las rigideces los fundamentalismos y los extremismos que son siempre peligrosos y nunca justificables pues cada vez se va cerrando más el cerco y ya sabemos que todo el que no esté en este redil del Papa de unidad de diversidad de justicia social de bien común pues ya sabe lo que le espera y de lo que será tildado los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre dos consignas para impulsar la unidad y justamente es el túnel subterráneo de donde nacen las dos consignas que el Santo Padre ofrece para impulsar el camino de la unidad y de la armonía que ya han iniciado con la declaración en primer lugar es siempre ver la profundidad es decir no quedarse en la superficie como la mezquita y la catedral bien delimitadas y frecuentadas por sus respectivos feligreses sino el túnel que hay bajo tierra donde esas mismas personas diferentes se encuentran y pueden acceder al mundo religioso de los otros los aspectos visibles de las religiones los ritos las prácticas etcétera son un patrimonio tradicional que hay que proteger y respetar son un patrimonio y nadie proteger y respetar nadie puede criticar otra religión y como se presentará el mensaje final de Dios salid de ella salid de Babilonia por lo mío si no se denuncian los pecados de Babilonia pero lo que está debajo lo que corre bajo tierra como el túnel de la amistad podríamos decir la raíz común de todas las sensibilidades religiosas es una sola la búsqueda del encuentro con lo divino la sed de lo infinito que el altísimo ha puesto en nuestro corazón claro que están diciendo la raíz es la misma del Corán de la Biblia de los textos judistas hinduistas o de donde sea la raíz es la misma todo proviene de Dios ¿seguro? claro esto es lo que hace arder a todo un sector del catolicismo los tradicionalistas pero ellos tampoco ven lo que realmente había en esa época gloriosa del medioevo como era puro paganismo y la segunda invitación de Francisco es cuidar las relaciones tal como el túnel conecta y enlaza dos lugares diferentes no se trata de buscar a toda costa puntos en común entre las diferentes doctrinas ¿no? y confesiones religiosas sino de crear una conexión entre nuestras diferencias y cultivar lazos de amistad de reciprocidad ya ves como se defiende de algo que sabe que es verdad buscar a toda costa algo cualquier punto que los pueda unir para generar una amalgama imposible por un lado durará por un tiempo por un corto tiempo pero luego el armagedón son vínculos que nos permiten trabajar juntos caminar unidos en la consecución de algún objetivo en la defensa de la dignidad del hombre en la lucha contra la pobreza en la promoción de la paz la unidad nace de los vínculos personales de amistad del respeto recíproco de la defensa mutua de los espacios y las ideas ajenas ojalá que puedan siempre cuidar de ello que las diferencias no sean motivos de conflicto promover la armonía religiosa para el bien de la humanidad el título de la declaración conjunta sirve al pontífice para reiterar la necesidad de asumir con responsabilidad las grandes y algunas veces dramáticas crisis que amenazan el futuro de la humanidad particularmente las guerras y conflictos desafortunadamente alimentados también por las instrumentalizaciones religiosas es lo que más insiste no insiste tanto esta vez en las cuestiones políticas sociales y ni siquiera ideológicas sino puramente religiosas pero también la crisis medioambiental que se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento y la convivencia de los pueblos ante este escenario Francisco los animó a reforzar los valores comunes a todas las tradiciones religiosas ayudando a la sociedad a erradicar la cultura de la violencia y de la indiferencia la mina de oro de la unidad en la diversidad el santo padre se despidió agradeciendo el camino como un emprendido y exhortándolos a custodiar el mosaico de culturas etnias y tradiciones religiosas una riquísima diversidad que se refleja también en la variedad del ecosistema y del ambiente circundante y si es cierto que poseen la mina de oro más grande del mundo sepan que el tesoro más valioso es la voluntad de que las diferencias no sean motivo de conflicto sino que se encuentren armónicamente en la concordia y el respeto recíproco no pierdan este don concluyó Francisco bueno siempre alusión a las riquezas a las particularidades del país para adaptarlo si lo hacen bastante bien esto a el mensaje que quieren dar el papa los pobres y enfermos son los miembros más valiosos de esta iglesia como siempre con los pobres con los enfermos Jesús nuestro faro de esperanzas ser campeones del amor aquí lo vemos el papa con la periferia acercándose tocándolos abrazándolos siendo un papa cercano no esos papas fríos distantes elitistas de los que el mundo estaba acostumbrado o estábamos acostumbrados bueno la labor caritativa por supuesto siempre fundamental en el catolicismo no se cansen de soñar y de seguir construyendo una civilización de paz esto parece hollywood no se cansen de soñar de soñar ¿qué es esto de soñar? aquí bueno escuchar la palabra aquí vemos siempre también esta euforia por donde pasa el papa hasta la gente que no quiere saber nada con la iglesia católica sabe que el papa está pasando en su papamóvil por la esquina y la gente corriendo a verlo yo recuerdo cuando pasó el papa Juan Pablo II hace mucho tiempo 1980 y poco muy cerca de mi casa y mi familia fue siempre atea pero recuerdo que mi madre mis hermanas todos vamos a ver al papa yo era muy niño pero yo no fui era muy negado realmente era negado de corazón a todo esto preferí quedarme en mi casa mirar a Jesús y confiar en él por último Francisco recordó y la memoria litúrgica dedicada a Santa Teresa de Calcuta que incansablemente cuidó a los más pobres y se hizo promotora de la paz y del diálogo decía cuando no tengamos nada que dar demos ese nada y recuerda aunque no tengas nada que cosechar no te canses nunca de sembrar a los fieles de Indonesia les animó a que tampoco ellos se cansen de zarpar y echar las redes no se cansen de soñar y de seguir construyendo una civilización de paz atrévese siempre a soñar en la fraternidad si los papas siempre eso que no tú tienes que dar hasta lo que no tienes pues bueno luego cuando uno visita el Vaticano y todos esos lugares o las grandes catedrales maravillado del lujo y las riquezas que hay ahí pero que el resto nosotros demos lo que no tenemos ¿a quién? a ellos obviamente atrévese siempre a soñar en la fraternidad con la palabra del Señor los animo a sembrar amor a recorrer confiados el camino del diálogo a seguir manifestando vuestra bondad y amabilidad con la sonrisa típica que los caracteriza para ser constructores de unidad y de paz y así difundirán el perfume de la esperanza en su entorno dijo fe fraternidad y compasión al final de la misa el cardenal Ignatius Sujario arzobispo y acarta expresó su gratitud al Papa por su larga y fatigosa peregrinación al país por su cercanía desde el comienzo de la lucha de Indonesia por la independencia el arzobispo recordó la preparación de la visita marcada por la oración y las tres palabras elegidas como lema fe fraternidad y compasión sí ellos no se meten en política pero luego hasta los políticos le agradecen lo que ha hecho el Vaticano en la lucha por su independencia o por su lo que sea pero después nunca se meten en política como es pero luego se acepta que se han estado metidos fraternidad que debe convertirse en el futuro en disposición concreta hacia los más frágiles y atención a la tierra que sufre convirtiéndose en peregrinos de la esperanza mi visita entre ustedes dijo el Papa está llegando a su fin y quiero expresar mi gozosa gratitud por la exquisita acogida que se me ha dispensado palabras de agradecimiento después para las autoridades del país y para la iglesia local les recomiendo fue la última consigna del Papa hagan alboroto hagan lío nunca falta y aquí vemos bueno el vídeo de la gran sintonía entre unos y otros besándolo en la frente realmente vemos cómo van tanto de la mano claro que hay gente de ellos que tampoco les gusta pero dirán que son todos terroristas también Papa deja Indonesia con siete personas en la cárcel planeaban atentado en su contra bueno no lo vamos a leer para que no se extienda tanto demasiado la bueno toda esta presentación pero siempre pasan también estas cosas por eso necesitan un gran operativo de inteligencia porque el Papa también es blanco de bueno de tanta gente muchos defienden que el papado vaya tan cubierto que tenga tanta inteligencia que vaya con tanta seguridad dicen bueno pero tanta gente lo quiere matar pues si no viviera entre oro marfiles piedras preciosas si no tuviera el poder temporal que tiene pues tampoco pasaría esto y si profetizaría como debe ser pues no tendría miedo en sufrir la suerte de los profetas no hay justificativo para todas estas cuestiones a alguien que dice que es el representante Jesús en la tierra así que como siempre también nunca faltan los intentos de atentado pues aquí terminamos terminamos esta conferencia ahora tendremos una segunda parte como siempre todos los viajes del Papa se cubren están bien más que cubiertos porque realmente es muy interesante ver cómo van tejiendo los hilos cómo van digamos influyendo en todo el mundo para tomar el poder porque esto es lo que están haciendo haciendo su camino sembrando su agenda para tomar el poder como siempre a todas las personas que colaboran en todos los sentidos que se puede colaborar con la causa que Dios los bendiga mucho Maranata 2031 Música Música Música